1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12 Vamos Jorge, vamos Jorge, vamos Vamos Jorge, vamos Vamos Sigue, vamos Dale, dale Sigue operando Vamos, que viene Sigue, vamos Sigue, sigue Vamos Vamos, guardia, arriba ¡Guardia! Vamos Jorge, vamos Jorge, vamos 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 Jornito Sigue ¡Ey! ¡Pus! ¡Siniré! ¡Pus! ¡Ey de iré! ¡Pus! ¡Up!